Un tema que viene, está en danza desde hace varios meses, que tiene una lógica muy razonable. Esto pasa por la crisis que tienen tanto los prestadores individuales como las instituciones sanatoriales. Ya lo hemos mencionado en otras entrevistas, ya desde el año anterior y demás, de la crisis que vive la salud, tanto pública como privada. Y en este marco, agravado por la acelerada inflación que se ha precipitado y devaluaciones aplicadas, medidas económicas que afectan todo tipo de sistema financiado, o sea, sobre ya aranceles que resultaban insuficientes a las necesidades de los prestadores, se suma que uno realiza una prestación, la factura sobre el fin de mes y se cobran... Si bien en el Círculo Médico de Belville tenemos plazos relativamente cortos, 30, máximo 45 días, hay en otros lugares donde se realizan esto, tienen problemas de esos plazos, de esos términos, lo cual lo hace más grave. Igual, 45 días más el momento, si lo tomamos del momento en que se realizó la prestación, se puede llegar hasta 60 días reales, y entonces un valor que hoy parece razonable, dentro de dos meses cuando se ingresa al prestador, resulta insuficiente. En función de eso, como una medida de emergencia determinada, algunos lugares, incluido algunas instituciones intermedias como el Círculo Médico, en otros lugares, una de las estrategias que tomaron el COPAU, establecer un valor ético que lo define el Consejo de Médicos, en este momento para la consulta mínima es 6.000 pesos, hay un tarifario que discrimina en otros tipos, pero siempre hacia arriba de eso, la consulta mínima son 6.000 pesos, entonces lo que se plantea es, si la obra social cubre 4.000 pesos, se aplica un copago de 2.000 pesos para llegar a ese bono ético. Bueno, nosotros creemos que el reclamo es justo, estamos con los prestadores. Ahora bien, no hemos, el Círculo Médico no ha aplicado esa política, en función de que este esquema puede tener dos consideraciones, o dos formas de verlo. Por un lado, podría ser interpretado como una medida de fuerza, frente, en respuesta a esta situación crítica. Y por otro lado, podría ser un cambio de paradigma, es decir, establecer un nuevo modelo prestacional, en caso de que así fuese y en forma acordada, de acuerdo a honrar nuestros convenios, nuestros convenios comerciales, digamos, con los financiadores del sistema, que sean obras sociales o prepagas, nosotros podríamos avanzar, no estamos ideológicamente en contra de eso, pero sí, no lo podemos hacer en forma unilateral, porque debemos honrar la responsabilidad comercial del Círculo Médico. En tanto, surja necesario tomar alguna medida de esfuerzo, se evaluará en ese momento. Absolutamente, yo ya lo vengo diciendo, hay que hacer una profunda reforma al sistema de salud, evidentemente, que va más allá de este conflicto coyuntural. El año pasado dábamos alguna nota de este tipo por la crisis del sector público, ustedes lo recuerdan, y ahora la crisis pasa, y allá el año pasado mencionábamos esta cuestión. Entonces, bueno, esta es la situación, nosotros institucionalmente, si bien, reitero, consideramos que es muy justo el reclamo de nuestros socios, de los prestadores médicos, no podemos soslayar que el sistema estamos atendiendo la salud y debemos ser celadores, protectores de que el sistema funcione, se mantengan, que el paciente pueda acceder a las prestaciones, y lo cual significa que aquellos que tienen, incluso instituciones, que tienen gastos fijos y demás, puedan acceder al mercado de prestaciones médicas, para poder sostenerse, por supuesto, entonces tratamos de actuar con prudencia, con prudencia para que la gente no se sienta violentada, que la gente no sienta que se está cometiendo ningún abuso, por eso creemos que en la medida que esto evolucione como una política de cambio respecto a la realidad contractual, nosotros estaremos del lado de lo que sea el mayor beneficio de los prestadores.